Dios envió un juicio sobre la tierra de Egipto y esa tierra era que todo primogénito moriría menos aquellos primogénitos sobre los cuales estuviese la sangre del Cordero y se aplicó sobre cada puerta, sobre cada dintel de cada casa del pueblo de Israel se aplicó la sangre de Cristo y hoy la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado y de toda maldad nuestros hijos tienen promesas en el nombre de Jesús y mire, también dice la palabra de Dios aquí en Malaquías, ¿verdad? dice Malaquías capítulo 4, verso 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que venga yo y ir a la tierra con maldición es muy importante mis hermanos que el amor de Dios esté llenándonos, ¿verdad? despertando el amor de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres ese Señor no sea que yo venga y ir a la tierra con maldición pero no solamente de nuestros hijos naturales sino también de nuestros hijos espirituales debe existir un amor especial para cuidarlos para cuidarlos, resguardarlos que caminen sobre las sendas del camino del Señor ¿verdad? entonces es muy importante que hagamos eso y en la Pascua en la Pascua dice aquí que los primogénitos de todo hombre sobre la tierra murieron pero solamente los de la tribu de Israel quedaron con vida el pueblo de Dios ¿y cuántos son pueblos de Dios aquí? así que vendrán vendrán tentaciones vendrán sobre nuestros hijos el mundo quizá pero ¿sabe algo? dice la palabra instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él entonces yo confío en esa palabra yo creo en esa palabra ¿verdad? y es lo que yo declaro sobre sus hijos que están bendecidos caminan en bendición en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor y Salvador ¿ven? vamos a pasar ahora a la palabra estamos hablando en este tiempo de la fiesta de la Pascua ¿verdad? seguimos nosotros celebrando la Pascua pero lo que quiero enseñarles es que no solamente es la Pascua sino son varias fiestas del Señor y voy a hablar un poquito de esto y de ahí vamos a orar por la paz de Jerusalén vamos a orar por Israel en el nombre de Jesucristo porque dice la Escritura que aquellos que oraran y bendijeran a Israel serán benditos sobre la tierra también ¿verdad? entonces hay fiestas que Dios estableció Él las estableció no nosotros vaya en su Biblia para Éxodo capítulo 12 Éxodo capítulo 12 es donde encontramos nosotros la palabra por primera vez de las fiestas dice y habló Jehová con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes les será principio de los meses para ustedes este es el primero de los meses del año es decir cuando el pueblo fue rescatado del pecado de la idolatría entonces es cuando el Señor dijo para ustedes es decir que existía otro calendario para el pueblo de Egipto dice pero para ustedes este es el primer día del año dice dice aquí será el principio de los meses para ustedes ser el primero hablen a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas y conforme al comer de cada hombre y harán la cuenta sobre el cordero el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas y de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de la casa que lo han de comer en aquella noche comerán la carne asada en el fuego y panes en levadura con hierbas amargas lo comerán ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza y con pies sus entrañas dice y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos vuestro calzado y vuestros pies vuestro bordón y vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la pascua de Jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová y la sangre le será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga ni mortandad de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto ese día o será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne por Jehová durante todas sus generaciones por estatuto perpetuo lo celebrará siete días comerás panes sin levadura el primer día haréis que no haya levadura en sus casas porque cualquier cosa que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel entonces aquí vemos que se llama la fiesta de los panes sin levadura porque en ese día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua entonces es por eso que nosotros celebramos esta fiesta porque así como el pueblo de Israel fue libertado de Egipto de la esclavitud de la idolatría nosotros también fuimos libertados del pecado de la idolatría y del mundo ¿cuántos aquí fueron rescatados del mundo y del pecado? entonces así como Dios libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para nosotros el primer día de nuestra vida es cuando aceptamos al Señor y nacimos de nuevo entonces pero ¿qué hacemos? nos unimos al pueblo de Israel en sus fiestas porque cuando el Señor manda las fiestas dice y todos mis hijos dice me celebrarán fiesta no dice el pueblo de Israel dice todos me celebrarán fiesta los que son mis hijos ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? entonces nosotros también celebramos fiestas al año vamos a leerlo más este me quedé en el 12 11 12 el 24 al 28 dice y guardaréis esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre cuando entren en la tierra que Jehová les dará como prometió guardarán este rito dice cuando entren en la tierra es decir cuando comiencen a ustedes a ver las bendiciones del Señor porque la tierra que el Señor mandó a Israel es la tierra de la promesa ¿no es cierto? o tierra de promisión y nosotros tenemos más de 5 mil promesas aquí en esta palabra y estas nosotros tenemos que entrar y poseer las promesas estas promesas son para su vida para su familia para sus hijos para su salud para su negocio para sus hijos para sus nietos ¿verdad? para su ministerio para la iglesia para su país para su ciudad para todo a donde usted esté dice Dios les va a bendecir entonces mis hermanos este es el mes de Aviv o mes de Nisan dice ahí será principio de los meses ¿verdad? será fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones entonces dice guardarán este estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre y cuando entran a la tierra que Jehová les dio cuando entran a las promesas con mayor razón vamos a celebrar las fiestas porque vamos a ver cumplida la palabra del Señor sobre nosotros las promesas ahora hay dos palabras que aparecen en el Antiguo Testamento como fiesta la primera es vallícara basada en el capítulo 23 de Éxodo y ambas palabras son traducidas como fiestas ¿verdad? en el versículo 2 la palabra fiesta es traducida de la palabra hebrea Moed la palabra Moed significa una cita un tiempo señalado un ciclo es lo que significa entonces lo que es por eso que nosotros le llamamos las temporadas de Dios estas fiestas le llamamos también las temporadas porque aquí está hablando de Moed y Moed Moed perdón quiere decir una cita un tiempo señalado que es lo que Dios habló que habría dice enséñame le dijo a su pueblo enséñame a contar de tal manera los días que vengan a mi corazón sabiduría y contarlo el tiempo para que vengan las fiestas es contar con sabiduría de Dios recuerde usted que el principio de la sabiduría es ¿qué cosa es? la palabra de Dios y la palabra de Dios nos manda también a contar los días del año no todos los días son iguales hay días en que se celebra esta se presenta el Moed y el Moed son citas especiales santas convocatorias le llama también la palabra de Dios y es un tiempo señalado un ciclo una asamblea determinado en determinado tiempo preciso entonces vemos nosotros que Jesús vino a la hora determinada también tenía una cita con el tiempo y tenía una cita específica él no subió a Jerusalén cuando él quiso sino cuando era la hora marcada y que hora era marcada cuando Jesús subió ¿cuál fue? ¿alguien sabe cuál fue el tiempo? la fiesta del Pentecostés de la Pascua la fiesta de Pentecostés él nació en una fiesta de la Pascua y él murió en una fiesta de la Pascua también y pasados los días 50 días después se cumplió la promesa el día de Pentecostés entonces todo sucedió en los días de las fiestas porque las fiestas son tiempos marcados por Dios por eso es que nosotros también le damos importancia a las fiestas y a los tiempos de Dios entonces es lo mismo que Pane sin Levadura o sea la cena del Señor ¿verdad? se celebrará en el mes de Nisan conmemora el sacrificio del Cordero de Dios dice y las ofrendas de las primicias es un tiempo muy especial de traer las ofrendas de las primicias se llama también la fiesta de Pane sin Levadura o se llama la fiesta de las primicias ¿por qué? porque recuerden que el año de ellos comenzaba para este tiempo y eran las primicias de la temporada entonces si había primicias es que habría una gran cosecha y ¿sabe qué es lo que yo hablo sobre ustedes? ustedes al traer sus primicias están propiciando una gran cosecha sobre sus vidas no faltará la lluvia en su tierra para que su cosecha florezca no se quedará sin fruto su vid ni su uva ni su trabajo no quedará sin fruto habrá fruto en el nombre de Jesús ¿cuántos quieren fruto en su vida? fruto financiero fruto económico bueno este es el tiempo mi hermano de sembrar porque son las primeras las primeras fiestas la primera la primera de las primicias ¿y sabe qué? hacía el pueblo de Israel a partir de este tiempo comenzaban a celebrar cada domingo bueno cada sábado ellos cada Shabbat siete días entonces a partir de las fiestas de los panes sin levadura empezaban a contar siete semanas de siete días y cada semana tenía su día de reposo ¿es cierto? entonces cada día de reposo había una gran asamblea y la gente venía y a adorar y alabar a Dios dando gracias por la cosecha y en la semana trabajaban con ahínco en la cosecha para que la cosecha no se perdiera cortando los frutos que le iban a robar la savia redondeando las plantas para que no tuviesen maleza y durante siete semanas durante siete semanas dos meses y medio ellos estaban trabajando arduamente pero que es lo que se conmemoraba que iban a tener una gran cosecha y cada semana trabajaban con ahínco trabajaban con pasión se alegraban de su trabajo y el domingo venían y el día de reposo venían a la asamblea general a la congregación en donde alababan cantaban con regocijo y con de nuevo porque seguramente Dios los iba a bendecir con una gran cosecha es lo que yo le quiero pedir a partir de ahora comience usted a celebrar venga no se quede en su casa celebre cada día de reposo en el nombre de Jesús venga alegre se traiga a su familia y dice de que no podían dejar ellos afuera ni a su hijo ni a su hija ni a su siervo ni a su sierva ni a su esclava ni a su extranjero que habitase en su casa sino que los traerían a celebrar al Señor al Rey de Reyes ¿verdad? a nuestro Dios el Dios verdadero el Dios de Israel entonces yo les estoy convocando para que cada cada día de cada día del Señor todo el pueblo venga no deje a su hijo no deje a su hija tráigalo para acá bendígalo vamos a estar orando siempre por los primogénitos vamos a estar declarando que Dios va a bendecir abundantemente su cosecha vamos a declarar que Dios le va a multiplicar que Dios le va a bendecir y que va a tener una cosecha para la fecha de Pentecostés tendrá que esa es la época de la cosecha la auténtica cosecha escúcheme bien en ese tiempo fue cuando vino el Espíritu Santo y vamos a estar orando que Dios le bendiga abundantemente en sus finanzas pero estaremos orando que el Espíritu Santo bautice a sus hijos a sus hijas aún los niños chiquitos serán bautizados por el Espíritu Santo de Dios y se cumplirá la promesa Jesucristo Jesucristo escúcheme bien este para ese tiempo vino el Espíritu Santo porque son fechas y son las mismas fiestas que celebramos nació en una fiesta de la Pascua murió en una fiesta de la Pascua el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés todo tiene que ver está concatenado verdad entonces mis hermanos por eso es que conmemoramos nosotros estas fechas porque son fechas muy especiales son fechas que Dios tiene marcadas y sabe algo la iglesia cristiana ha perdido mucho tiempo porque en lugar de celebrar también las fiestas que es para todos los hijos de Dios no son las fiestas judías son las fiestas de Dios porque el mismo convoca el hace la convocatoria y que pasaría por ejemplo si yo les digo hermanos fíjense que el próximo domingo es mi cumpleaños están todos invitados a mi casa vamos a hacer una barbacoa y cuando llega el domingo nadie llega yo me quedo con la comida se enseva la comida y se pierde ¿me entienden? yo quería convidarles yo quería alegrarme con ustedes pero ustedes me desairaron no fueron a mi fiesta pues eso es lo que pasa en estos días de fiestas de la Pascua Pentecostés y Tabernáculos Dios invita y dice vengan y celebrenme yo me quiero alegrar y me quiero regociar con mi pueblo pero cuando el pueblo no viene entonces están desairando a Dios como diciéndole yo mejor me voy a la playa yo mejor me voy a otra fiesta yo mejor me voy a otro lado en lugar de venir y alegrarse en la presencia del Señor entonces por eso es que en estos días el pueblo de Israel comenzaba a hacer una celebración permanente a partir de la fiesta de la Pascua cada fin de semana cada día del Señor y cada día de reposo era una gran fiesta en la iglesia una gran fiesta en la congregación amén así que gócese y en esta mañana alegres en la presencia del Señor